Bienvenido a una lección sobre árboles de español. Comenzernos considerando un ejemplo. Una empresa requiere conectividad confiable de Internet y teléfono entre sus cinco oficinas. Deciden arrendar líneas dedicadas de la compañía telefónica. La compañía telefónica cobrará por cada enlace hecho. El costo en miles de dólares por año se muestra a continuación. En el gráfico en este caso, no necesitamos ni queremos encontrar un circuito o incluso un camino específico. Necesitamos asegurarnos que podemos hacer una llamada desde cualquier oficina a cualquier otro. En otras palabras, debemos estar seguros de que hay un camino de cualquier vértex a cualquier otro vértex. Por ejemplo, podemos tener un camino sencillo que parece así. Todas las vérticas están conectadas en una ruta y no tenemos ningún circuito. Este es un posible árbol de español para este gráfico. Por supuesto, hay muchas otras posibilidades. Esto también sería un ejemplo de un árbol de desplazamiento. Una vez más siempre hay un camino de cualquier vértex. A cualquier otro vértex y no se forman circuitos. Ahora vamos a definir formalmente el árbol de español. Un árbol de espacio es un gráfico conectado que utiliza todas las vérticas en el cual no hay circuitos. En otras palabras, hay un camino de cualquier vértex a cualquier otro vértex pero sin circuitos. Mirando este gráfico a la izquierda, el camino azul oscuro es un ejemplo de un árbol de español. Para un gráfico dado hay a menudo muchos árboles de espacio posibles. Por ejemplo para el mismo gráfico el árbol de español podría mirar algo como esto. Algunos ejemplos adicionales de árboles de español. Se muestra a continuación. Aviso, no hay circuitos en los árboles, y es fino tener vérticos con grados más altos de 2 que no es posible al formar circuitos. Volviendo a nuestro ejemplo otra vez, al formar un árbol de espacio, tenemos un gráfico inicial para trabajar como el ejemplo de teléfono con el que comenzamos. En este caso, formamos nuestro árbol de español encontrando un gráfico sub que es un gráfico nuevo formado usando todas las vérticas pero solo algunos de los bordes del gráfico original. No se crearán bordes donde no existían. Por supuesto, cualquier árbol de exploración no es realmente lo que queremos. Queremos el costo mínimo árbol de España. Miraremos cómo hacer esto en la próxima lección. Pero antes de ir, si estamos tratando de encontrar el costo mínimo arranque del árbol para este gráfico aquí, sensa que queremos usar los bordes con el menor peso. Entonces, por ejemplo, mirar este gráfico, si pudiéramos. Queremos usar el borde A, B así como el borde A, E porque tienen el menor peso. Aviso como no podríamos usar el borde B, E porque teníamos un circuito formado. Pero podríamos usar el borde A, C y el borde C, D para formar un árbol de espacio. Así que vamos a echar un vistazo a un algoritmo en la próxima lección sobre cómo encontrar el árbol de spanning de costo mínimo. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!